¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo me encuentro muy bien. Y hoy estamos con un nuevo video para el canal. Y bueno, este es un video un poquito rano, un poquito diferente a lo que suelo subir, pero también con la intención de ayudar a aquellos que a veces tienen problemas con su PC. Quiero mencionar que estos métodos que te mostraré son métodos muy sencillos, muy fáciles. Que sé y entiendo que hay muchas personas que conocen sobre este tema que lo han hecho y saben que funciona. Más sin embargo, también lo hago porque hay personas y tengo suscriptores que tal vez no conozcan o desconozcan de esto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y en este video te voy a enseñar cómo poder optimizar y acelerar tu PC sin programas. Así es que sin más que decir, vamos a comenzar. Y pues bueno, una vez estando aquí en tu escritorio, vamos a comenzar con los pasos principales. O más bien con los primeros pasos. Y bueno, ya una vez estando aquí en tu PC, vamos a realizar paso por paso. Yo te voy a ir explicando y también voy a darles a poner unas imágenes para que veas qué teclas vas a oprimir. Y bueno, la primera tecla que vas a oprimir va a ser inicio más R. Eso nos va a abrir una ventana de ejecutar. En esta ventana de ejecutar vamos a poner lo siguiente. Vamos a escribir tem. Ahí está, tem. Y vamos a darle en aceptar o enter. Una vez que estemos ahí, aquí obviamente que yo ya no tengo mucho porque no tiene mucho que yo limpie mi PC. Y lo que pasa es que estos son archivos temporales que guarda nuestra computadora. Que la verdad no son necesarios. Pero bueno, en dado caso que tengas muchos archivos, ahí solamente vas a dar con control E. Control E es un comando para poder seleccionar todo. Lo voy a intentar para que lo vean. Lo voy a hacer aquí. Control E. Una vez que estén ahí y hayan cliqueado todos los archivos que tengan, le van a dar en eliminar. Posteriormente les va a salir, o sea, confirmar la eliminación. Y les va a salir que hay unos elementos que no se pueden eliminar. Simplemente cuando les aparezca eso es que hay unos elementos que obviamente que no se pueden eliminar. Y la computadora pues te avisa para omitir todos esos archivos y no estar uno por uno. Le vas a dar en hacer esto para todos los elementos actuales. Y le das en omitir. Ya omitirá los archivos y borrará los que son temporales que no son necesarios para tu PC. Bien, una vez finalizado esto, vamos a volver a hacer lo mismo. Vas a dar inicio R. Volvemos a ejecutar. Pero en esta ocasión en TEM vamos a ponerle por ciento. Vamos a poner aquí por ciento TEM. Aquí lo tengo ya por ciento TEM por ciento. Y eso también nos va a mandar a otros archivos temporales. Le damos en aceptar. Aquí por lo que ven ya tengo más archivos todavía temporales guardados. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar control E. Vamos a seleccionar todo. O igual puedes arrastrarlo con el ratón. Si no te sale con el comando. Y ya que tengas aquí todo ya arrastrado, todo seleccionado. Vas a hacer lo mismo. Vas a dar, puedes dar obviamente que suprimir. O puedes solamente darle clic derecho. Eliminar. ¿Estás seguro de que deseas mover esos ciento treinta y cinco? Le das que sí. Esperas a que se estén eliminando. Esas carpetas se comparten con otras personas. Aquí no hay problema. No pasa nada. Cerramos. Y esperamos a que esté realizando la ejecución de reciclar. Suele pasar que aquí pueden aparecer muchos más archivos. Y puede tardarse un poquito más. Tú esperas, se paciente. Es unos cuantos segundos. O tal vez un minuto, dos minutos. No se tarda muchísimo. Bueno, depende de cuánto tiempo hayas dejado tu computadora sin utilizarla. Más bien sin limpiarla. Y bien, como ves, aquí ya me está revisando todos los archivos. O usó un montón de archivos. Y me va a salir la misma opción de la acción no puede completar porque otro programa abrió la carpeta o está en uso. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Clickeamos aquí en hacer esto para todos los elementos. Y damos en omitir. Una vez quedemos en omitir, solo borrará ya los archivos temporales que no necesitamos. Cerramos, cerramos, obviamente, de aquí. Y vamos con la siguiente ejecución, los siguientes comandos. Lo mismo, volvemos con inicio R. Pero en esta ocasión vamos a poner prefetch. Es prefetch. Ahí está. Igual va a aparecer en el escritorio para que lo puedas anotar, lo puedas copiar. Y vas a dar aceptar. Aquí yo ya no tengo nada porque, como les digo, ya había limpiado mi PC. Vas a hacer lo mismo. Control-E. Y vas a borrar los archivos. Vas a hacer lo mismo. Aquí también te van a aparecer archivos innecesarios que ya necesita tu PC. Una vez terminado eso, que esté tu PC limpia con esos primeros pasos, cierras la ventana. Y bien, vamos al siguiente paso, que en ese paso vamos a ir a lo que es visor de eventos. Igual, te das a inicio. Y aquí vas a escribir visor de eventos. Ahí está. Espérame, lo escribí mal. Eventos. Una vez que ya tengas, te va a aparecer ahí en programas visor de eventos. Solamente le vas a dar clic y esperas a que se abra. Suele pasar que cuando ya está muy saturada tu PC, también se tarda en abrir el programa. Más bien la ventana. Bueno, yo una vez estando aquí, ya me abrió la ventana. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, donde dice registros de Windows. Y es que también Windows guarda demasiados registros. O sea, los guarda obviamente. Pero ya no los necesitamos. Lo cual alenta también un poquito nuestra PC. En registros vamos a darle a la flechita que está aquí del lado izquierdo. Para poder recorrer y ver las demás cosas que tiene. Por ejemplo, aplicación, seguridad, instalación, sistema, eventos, reenviados. Lo que vamos a hacer es darle clic en aplicación. Una vez que estemos aquí en aplicación, esperamos a que cargue y a que nos diga cuántos archivos tenemos aquí. También te digo que suele pasar, que suele tardar un poquito, como lo estás viendo en mi PC. Pueden ser que te aparezcan entre 3.000, 2.000, 5.000 o hasta 9.000 archivos que están ahí en aplicaciones. Entonces, vamos a esperar a que cargue. Y ya te voy a decir lo que vamos a hacer a continuación. Y bien, como estamos viendo, me está saliendo que tengo un número de eventos. 1.109 eventos ahí. Esperamos que cargue porque también te va a aparecer en esta ventana. Te va a aparecer cuántos los eventos, el nombre de los eventos que tienes. Más sin embargo, o bueno, en lo que aparece aquí en aplicación, vas a dar clic derecho y vas a dar donde dice vaciar el registro. Aquí está, bueno, aquí te enseño todos los registros, todo lo que está guardando la PC. Vamos a darle en aplicación, clic derecho, vaciar registro y le vas a dar en borrar. No le des en guardar y borrar, solo dale en borrar. Una vez borrado, ya estará en ceros. Vamos a hacer lo mismo en seguridad. Lo mismo también me apareceron 2.000 eventos en seguridad. Vamos a hacer lo mismo, vaciar registro, borrar. En instalación suele pasar que no hay muchos, luego no hay nada. En sistema es donde sí nos va a aparecer muchísimos. Le damos lo mismo, clic derecho, vaciar registro, solo borrar y listo. En eventos reenviados no aparece nada, ahí no hay problema. Y solamente una vez realizado todo esto, cerramos la ventana. Todos estos archivos temporales se irán a la carpeta de reciclaje, a tu bandeja de reciclaje. Ahí es donde vas a eliminar los archivos, pero bueno, ahorita lo realizamos. Vamos a ir por acá. Es que como tengo la cámara de este lado, vamos a darle clic derecho, vaciar papelera de reciclaje. Y vamos a vaciar, van a checar cuántos archivos se van a borrar, como 3.000 archivos que tengo yo. 228 MB que eran de pura basura, puros archivos temporales. Bueno, una vez realizado este paso 2, por así decirlo, vamos a hacer el otro paso, el último paso. Vamos a ir al inicio, nos vamos a ir a mi equipo o a mi PC, a algunos les aparece como a mi PC. Y aquí donde está tu disco local, bueno, el disco local que yo ocupo, el C, vamos a darle clic derecho. Y lo que vamos a hacer es irnos a propiedad. Una vez estando en propiedad, aquí lo que vamos a hacer es liberar el espacio. Vamos a darle aquí en liberar el espacio de este lado, para que así la computadora empiece a realizar su trabajo. Y empiece a optimizar tu computadora, a liberar el espacio que posteriormente ha sido ocupado por archivos temporales o archivos que se llegan a guardar. Suele pasar que también aquí puede tardar unos cuantos segundos, tal vez unos minutos, dependiendo también como sea la velocidad de tu computadora en este momento. Y recuerda que si te está gustando este video, regálame un super like, eso me ayuda muchísimo. Y también te recuerdo que si tienes alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios. Y bien, ya una vez haciendo y ejecutando la opción de liberar espacio, te voy a abrir una pequeña ventanita, donde te va a aparecer los archivos, programas descargados, archivos temporales de internet, porque también la computadora guarda de todo. Y solamente vas a seleccionar aquí también todo lo que quieras borrar. En todo caso, hay unas cosas que no están seleccionadas. Te recomiendo que algunas selecciones como archivos de informes, que la verdad ya no los necesitarás. Y lo que vas a hacer solamente es darle en aceptar. Una vez en aceptar, te saldrá. ¿Estás seguro de que deseas eliminar de forma permanente esos archivos? Le das en eliminar archivos. Esperas a que los elimine, tal vez te tarde un poquito también, unos cuantos segundos. Y lo estarás haciendo, esperas un momento para que realice o finalice esta acción. Y bien, a mí no me duró muchísimo, fue unos cuantos segundos, tal vez como unos 10 segundos. Una vez finalizado, le das en aceptar. Puedes cerrar todo aquí tu ventana. Y pues bueno, te invito a que cheques posteriormente cómo es el funcionamiento de tu computadora. Y bueno, Manta, espero que te haya gustado este video, que te haya servido. Si te sirvió, regálame un like, ponlo abajo en los comentarios. Sin más que decir, yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.